Dios mediante nos vemos en el 2011 Bueno pues nos vamos con el último tema para el amigo Trifón Que estuvo con nosotros Que mejor es tener un buen éxito de Ramón Ojozú en la changa Mujer prohibida Agacha la patina ¡Ya nos vemos! ¡Vamos! ¡Esta es! ¡Solo para la banda de la patina! ¡Siepaciatola! ¡Sola con canca! ¡Sola azul! ¡Sola! ¡Mujer prohibida! ¡Agacha la patina! ¡Agacha la patina! ¡Maldonas y los claudios! ¡Mujer prohibida! ¡Agacha la patina! ¡Mujer prohibida! ¡Arancha la patina! ¡Sola para los claudios de Chicago y Dinoise! ¡Lalo! ¡El balo! ¡El camotes! ¡El ñaño! ¡Vito! ¡Siepaciatola! ¡Solo para el rolas! ¡Caracoles! ¡Maldonga de la licuadora! ¡Siepaciatola! ¡Changa! ¡Gracias! 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 ¡Salud para José! ¡Y seguimos cruzando! ¡Siga! 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 ¡El posible pico! ¡Cermetita! ¡Qué guapa tú! ¡Vaile bonita! ¡Vaile! ¡Un saludo para el sonido! ¡Cocomongo! ¡Sabroso! ¡Chan-changa! ¡Último tema! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Ya estamos el lunes! ¡Valflajo! ¡Y Nachi de David! ¡A San Blanco, Georgia! ¡Ya! ¡Buenos días! ¡Ya nos vamos! ¡Buenos días! ¡El Jaime en la banda de los Rolex! ¡Buenos días! ¿Se va? Ahí. ¡Bienvenido compañeros y chavistas también! ¡Curito aquí! ¡Salón para bien hasta Buena Vista! ¡Muchas casas de corazas! ¡Canga! ¡El ángel y el motor del corralor! ¡A todos los viqueros de la casa del pueblo! ¡Rosgwell, Georgia! ¡Patito Jonga! ¡Angelito Borra! ¡Cabroso! ¡Estoy triste, pero bailando alegre! ¡Ese es mi corazón preciso! ¡Salón para la amiga Juanita! ¡Cabinar, caminar! ¡Ah, la flaquita! ¡Muchas casas para la flaquita! ¡Cuidio! ¡C diagnostico chanda! ¡CINGA! ¡C altitos! ¡Con la música! ¡Con la música! ¡Aquí al boxe con mucho amor! Recuerden a los claudios En la Unión Americana Para Pamina Casús ¡Nos vamos! ¡Buenos días! Para Amigo Tripot Y todos los Chicos Richitito Plautí Moyo Chupot El Bola Quisiera no sentir Quisiera ser de piedra Quisiera tener Con mi corazón Con mi corazón La bata de los claudios Y la Para no padecer Para no sufrir Más que puedo hacer No sé para no llorar Y volver a llorar La Torra Familia Viquera Está Atlanta Jotia Y la Viquera De Las Vegas Nevada Corazón Easter Con mi la Owens No conoces el amor Tanto que me ilusionas Las chulas ardillas Tanto te hayas Adagun Ahora tú me abandonaste Ahora tú te vas con él Para los viqueros De Raleigh Roswell Y Pato de Ñayo Mientras tú sigues feliz La Campeona y la Vega Gracias Oración Claudio Y con su traición Ya Nos vemos el próximo año Nos vemos el próximo año Que yo era la trompeta ¡Suscríbete! 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 No puedo seguir así Sufriendo y llorando Por tu amor Mientras tú sigues feliz Fuiste tú Quien me enseñó a amar Y hoy Sopas encerrado El Bibis Ya aprendí a amar Siempre ha sido saludable Gracias a ti Sabroso Salud a todos Salud a todos A los supermandotes del canal Quisiera no sentir Quisiera ser de piedra Y no tener corazón Y que no me mate la pena Salud a todos A los supermandotes del canal Amor Quisiera no sentir Quisiera ser de piedra Y no tener corazón ¿Cómo haces tú para vivir así? Rompiendo corazones Y el pillo que Quisiera no sentir Quisiera ser de piedra Y no tener corazón Ya llegará tu hora Y vas a ver que duele Jugar con el amor ¿Qué, qué, qué, qué? Rubén Con sabor Con sabor Buenas noches O buenos días Es todo por hoy Quisiera no sentir Quisiera ser de piedra Y no tener corazón Yo no sabía agregar Solo sabía Para el pillo de parte del Javi Te conocí y me engañaste Mujer Quisiera no sentir Quisiera ser de piedra Para la familia Márquez El conocerte mi alma Ha dañado Mis sentimientos Horacio Clavio Quisiera no sentir Quisiera ser de piedra Y no tener corazón Gracias a ti Conocí el rencor También el odio Mi corazón Para la familia De Jesús Sonido travieso Buenas noches Somos También Es todo por hoy Música